Ayer el gobernador estuvo muy activo, cada uno de los 4.750.000 metros cuadrados que el gobierno del estado ha comprado para el establecimiento de la planta de Toyota en Apaseo del Grande, tuvo un costo promedio de 148 pesos. Es la información que dio Miguel Márquez ante diversos requerimientos para saber cuántos recursos públicos se han destinado a la donación de estos terrenos ya aprobada por el Congreso a la planta japonesa. Esto después de que el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato se negara a hacer públicos los costos, dado que la difusión de estos datos podría poner en riesgo la llegada de la empresa japonesa a la entidad. Bueno, la oficina, no es el Instituto de Acceso a la Información Pública, es la oficina de acceso a la información pública del gobierno del estado. Pidieron reservar esta información hasta el año 2020. No obstante, el gobernador aseguró que él no tiene nada que esconder y dijo que una vez que el Congreso del Estado aprobó esta donación, no tenía inconveniente en dar a conocer el dinero invertido. Tras insistirle en que se había reservado la información de forma oficial, agregó que firmará un decreto sobre el mismo tema para formalizarlo y ahí se desagregarán los precios. También dio el precio aproximado por hectárea, el que ya le mencioné. Escuchemos a Márquez en torno al tema. Aquí está muy claro, miren, nomás te estoy esperando que lo aprobara el Congreso y firmara el decreto para dar la formabilidad, se va a publicar ya el decreto. Y les voy a decir que en promedio, en lo que es el costo del terreno, estamos hablando de 148 pesos metro. En general, ya en el decreto van a ver más desagregado, porque en algunos había el rancho, la casa, el equipo, etc. Pero en general, sí estamos hablando de 148 pesos metro cuadrado. ¿Cuántos metros son, gobernador? Estamos hablando, ahorita son poco más de 400 hectáreas, sí, ahí estará el decreto de manera muy clara, sí, muy transparente para todos. No tengo nada que esconder. Significa que se han gastado alrededor de 700 millones de pesos, pero aún faltan 132 hectáreas por adquirir. El terreno en el que se instalara Toyota mediría 607 hectáreas cuando hayan terminado todas las adquisiciones. Unas horas antes, ayer en Aeropuerto, durante la inauguración de la Expo Agroalimentaria, el mandatario estatal prometió que haría público los datos antes de que finalizar el año. Así lo dijo. Toyota, usted comentaba hace días que se los iba a dar a conocer, estos de que ya se querían, pero ya se los están cerrando hasta el 2020, ¿no? No. ¿Cuándo los haría dar a conocer? Ningún problema, eso es decisión ya personal, ni siquiera institucional. Yo los doy a conocer sin ningún problema. ¿Cuánto los estará dando a conocer, gobernador? Acaba de aprobar del Congreso el Estado, vamos a publicar el decreto, sí, tenemos que dar los pasos formales. Pero no, 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 sin ningún problema, yo les doy a conocer. ¿2016 se podría dar a ver? No, no, no se preocupe, puede ser en este mismo año. Oiga, gobernador, este panorama... No, 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 no.